¿Por qué tú, tan solo con una sonrisa, te quedas en mi pensamiento todo el día? ¿Por qué tú, tu plenas a mi pobre corazón, haces que yo pierda la cordura y la razón? Oh mi amor, oh mi amor, dime que sí ya por favor Y esto es Juan Ramírez y Marquete Estudio Corazón Y esto es Juan Ramírez, Chiquilla Con estas palabras yo quiero decirte lo que te amo ¿Para qué me des tus besos? Que se les hace fácil No saben lo que yo siento por ti Que me has hecho tanta falta desde que no estás aquí De veras que no sé cómo explicarte lo que yo siento por dentro Es por eso que hoy lo canto Y aunque sé que ya no regresarás Aquí te voy a esperar Y aquí te voy a esperar, chiquitita Para cuando tú quieras volver Y esto es Juan Ramírez Y que te vaya bien Y que te vaya bien No quiero ni que vuelvas por la feria Desde hoy mismo te digo que morir Ya no estoy disponible para ti Y que te vaya bien Y que te vaya bien Y que encuentres a quien sí puedas amar Y que no te hagan lo mismo que tú me hiciste a mí Desde hoy mismo te digo que tú la vas a sufrir Y como yo Nadie te va a amar Y a nadie vas a encontrar, chiquitita Que te quiera como yo Y esto es Juan Ramírez Yo ya no voy a buscarte Te puedes ir con tu amante Les deseo que sean felices Que les dure mucho el gusto Y que nadie se entromete en su romance Yo de ahora en adelante Trataré de ser el mismo Aunque hayas traicionado Mi cariño Yo no te guardo rencor Y que te perdone Dios Porque yo no Y que te perdone Dios mi amor Porque yo no Y esto es Juan Ramírez Y que te perdone Dios Gracias.